El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con el proyecto emblemático de su administración. A pesar de enfrentar muchos obstáculos, las obras del Tren Maya siguen avanzando a toda marcha. El pueblo de México está ansioso por estrenar esta gran ruta turística del sureste mexicano. Y los pueblos originarios de esta región del país tienen la esperanza en este gran proyecto para salir adelante, ya que será una ruta turística que promete una aventura increíble. Los habitantes de esta región se están preparando para recibir millones de turistas de todo el mundo. De igual manera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México están trabajando arduamente en los sitios arqueológicos para ofrecer al turismo un viaje placentero. Ante este panorama, la constructora del tramo 3 del Tren Maya avanza a toda marcha para entregar el tramo en tiempo y forma y posteriormente ser inaugurado la totalidad del proyecto del Tren Maya en diciembre del 2023. El tramo 3 del Tren Maya va de Calquiní-Campeche a Izamal-Yucatán. A lo largo de 159 kilómetros, los pasajeros podrán ascender y descender en tres estaciones y tres paraderos para admirar la grandeza natural y arqueológica de la región. El punto inicial es el paradero Calquiní, que da acceso a hermosos manantiales y ojos de agua dentro de la Reserva de la Biósfera Los Petenes. Cerca está también Bécal, una población conocida por la elaboración de los sombreros de Jipijapa. Y la ciudad de Calquiní, con su templo de San Luis Obispo y su retablo estilo barroco, el cual tardó dos siglos en construirse y que ahora es monumento nacional. En los alrededores se pueden apreciar diversas ex-haciendas y los más aventurados tienen opción de llegar a Isla Arena, un pequeño pueblo pesquero donde se ubica el Museo de Pedro Infante, dado que este lugar fue el rincón predilecto del ídolo mexicano. En el tramo 3 continúa el paradero Mashcanú, donde se puede iniciar el recorrido por la Ruta Puc, un circuito de zonas arqueológicas que sitio a sitio descubren los secretos de la cultura maya. Otro gran atractivo es la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, que deslumbra por la belleza de sus manantiales, zona de manglares y el avistamiento de flamingos. Un gran atractivo de este lugar es también la Selva Petrificada, insólito paisaje que exhibe los misterios de la naturaleza. Más adelante en la Estación Humán, los pasajeros del Tren Maya pueden descender y disfrutar un paseo por el Zócalo del Pueblo y admirar el ex-convento de San Francisco de Asís, construido en el siglo XVIII. En la zona también hay haciendas hermosas que son parte de la magia de Yucatán. En el tramo 3, el Tren Maya sigue su ruta hasta arribar a la estación Mérida-Teya, que abre la puerta a la majestuosa y tranquila capital de Yucatán. En la Blanca Mérida, se puede disfrutar de una permanente actividad cultural y familiar, sin que falten los paseos por sus calles y barrios, que envuelven a los visitantes entre historia, tradiciones y leyendas. A unos minutos se encuentra Canazín, la tierra del Panucho y el Salbute. Y al llegar al mar, se encuentra la belleza de Puerto Progreso y la interesante zona de Chicxulú, donde se estima que cayó el meteorito que dio fin a los dinosaurios. Desde la estación Mérida-Teya, se llega también a la zona arqueológica de Sibil-Chaltún, para seguir apreciando la grandeza maya. El paradero Tishcocó es el siguiente punto del tramo 3, que permite apreciar la capilla de la comisaría de Ekmul, la zona arqueológica de Ake, la hacienda desfibradora de Nequén, la fábrica de hilos, así como el zócalo del pueblo de Tishcocó. El tramo 3 concluye en la estación de Izamal, pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas por la presencia de las épocas prehispánica, colonial y contemporánea. Destaca su característico color amarillo y el convento de San Antonio de Padua, edificado sobre un basamento prehispánico. También se puede visitar la zona arqueológica Izamal. A quienes desciendan del tren maya en el tramo 3, los espera la grandeza de artesanas y artesanos con sus salpargatas, productos de miel, hamacas y bordados. También la exquisita gastronomía regional, que incluye el queso relleno, el cocoyol en almíbar, la sopa de lima, los elotes ancochados y la inigualable cochinita pibil. Faltan 262 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. El tramo 3 del Tren Maya, formado por Grupo Indy y ASBI, reporta los avances. El tramo de Calquinía y Izamal, el terraplén que consta de un volumen de más de 4 millones de metros cúbicos, está totalmente terminado. Las terracidades que comprenden una longitud de 160 kilómetros, están terminadas en su totalidad. Las 69 obras de drenaje están concluidas de la misma manera. Los 33 pasos vehiculares llevan un avance del 80%. Los 78 pasos generales para comunicar las diferentes localidades, estas tienen un 98% de avance. El viaducto que se construye en la carretera de Mérida y Campeche, se encuentra con un 95% de avance. Los dos viaductos que se encuentran en el contorno de Mérida están a un 70% de avance. Actualmente ya se tienen 114 kilómetros de balasto colocados. En la obra ya se han instalado más de 108 kilómetros de durmientes. Se tienen tendidos más de 100 kilómetros de vía, con 80 kilómetros de rieles ya soldados. En cuanto a las calizaciones para la instalación de la fibra óptica ya se tienen 120 kilómetros instalados. Actualmente se tienen ya fabricados 270 mil durmientes. En la obra se tienen ya suministrados más de 390 mil metros cúbicos de balasto y el 90% de la producción ya está concluida. Se tienen suministrados más del 50% de los postes para la catenaria, así como el 100% del cable que ésta llevará. El sistema de fijación de rieles se tienen en un 85% suministrado. Estaciones, paraderos y bases de mantenimiento van conforme al programa. Y tenemos un pequeño video, si lo podemos pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.